En un rincón oscuro de la ciudad, donde las sombras se entrelazan con la tristeza, vive un niño de 10 años llamado Martín. Su historia comienza hace cuatro años, cuando fue abandonado por sus padres a la tierna edad de seis años. Desde entonces, su vida ha sido una lucha constante por sobrevivir en las crueles calles que ahora llaman hogar. Bajo la luz tenue de un farol que apenas ilumina su pequeño refugio improvisado, Martín se encuentra arropado por harapos que apenas cumplen la función de mantener el frío a raya. Sus ojos, una vez llenos de inocencia, ahora reflejan el peso de una realidad que ningún niño debería conocer. Cada día, Martín se enfrenta al desafío de encontrar algo que calme su estómago retorcido por el hambre. A menudo, se aventura entre los desechos de la ciudad buscando restos de comida entre bolsas de basura. La calle se convierte en su única amiga y la basura en su única esperanza de subsistencia. En una fría noche de invierno, mientras rebusca entre los desperdicios de un restaurante cercano, Martín escucha a dos personas conversando cerca de él. «¡Qué día tan agotador! Estoy tan cansado que apenas puedo mantener los ojos abiertos», dice un hombre que lleva puesto un delantal con el logo del restaurante. «Sí, yo también estoy agotada. Al menos, nos deshicimos de esos platos viejos que estaban acumulando polvo», responde una mujer mientras cierra la puerta trasera del establecimiento. Martín, escondido en la penumbra, aguza sus oídos para escuchar cualquier indicio de comida que pueda encontrar. La conversación entre los empleados del restaurante le da una oportunidad de oro. «Es increíble cuánta comida se desperdicia cada día. Podríamos alimentar a un ejército con lo que tiramos aquí», exclama el hombre. «Sí, es una pena. Pero bueno, al menos nosotros hemos tenido una buena cena. Vamos a cerrar ya». Mientras los empleados se alejan, Martín se desliza sigilosamente hacia el contenedor de basura, su corazón latiendo con la esperanza de encontrar algo que mitigue su hambre. Los restos de la cena aún fresco se convierten en su única conexión con la sensación de saciedad. La vida de Martín es un relato de supervivencia, donde cada día es una batalla contra la soledad, el abandono y el hambre. Las conversaciones que escucha son como destellos de la vida que alguna vez tuvo, pero que ahora se desvanecen entre las sombras de una existencia desgarradora. Mientras Martín se acerca al contenedor de basura, sus ojos se iluminan al descubrir un festín desaprovechado. Frutas frescas, una caja de pollo brouste aún caliente y, para su sorpresa, una cajita feliz intacta. Sus recuerdos de una infancia normal, donde compartir esa comida con sus padres era una alegría compartida, lo invaden por un instante. Con rapidez y destreza, el niño comienza a recoger cuidadosamente cada pedazo de comida y a guardarlos en una bolsa de plástico que ha encontrado en el suelo. El hambre que le ha atormentado durante tanto tiempo parece desvanecerse momentáneamente ante la perspectiva de un festín inesperado. Justo cuando Martín cree haber encontrado un respiro en medio de la oscuridad de su vida, la puerta del restaurante se abre de nuevo. Un trabajador, con expresión de sorpresa y desaprobación, lo descubre en plena tarea. —¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? —grita el hombre, sosteniendo una botella vacía en la mano como si fuera una amenaza. Martín, asustado pero determinado a no renunciar a su tesoro recién encontrado, mira al hombre y responde con una mezcla de timidez y valentía. Solo estaba buscando algo para comer. No quería molestar. El trabajador, sin comprender completamente la desgarradora realidad del niño, lo echa con rudeza, utilizando la botella como si fuera un cetro improvisado. Martín, con lágrimas en los ojos, huye rápidamente, sosteniendo la bolsa de plástico que se convierte en su único tesoro. Aunque el encuentro con el trabajador del restaurante le deja cicatrices visibles e invisibles, Martín logra escapar. Mientras corre por las calles, se mezcla la satisfacción de haber asegurado algo de comida con el dolor de la indiferencia y crueldad que enfrenta cada día. En la noche oscura, Martín se refugia en su rincón, con la esperanza de que mañana le depare algo más que las sobras de otros. Su vida es un ciclo interminable de privaciones, pero su espíritu resiliente aún mantiene viva la llama de la esperanza, incluso en las sombras más profundas de la desdicha. En medio de la oscuridad, Martín se acurruca en su rincón secreto, tratando de evitar las miradas indiscretas de otros vagabundos que acechan la noche. Cada bocado es una lucha silenciosa contra el hambre y la incertidumbre de si logrará conservar lo poco que ha encontrado. La calle es testigo de una guerra invisible entre los más fuertes y los más débiles, donde la supervivencia se mide por la astucia y la resistencia. Martín ha aprendido a ser cauteloso, a ocultarse en las sombras para proteger su escasa posesión, la bolsa de plástico con los restos de comida que ha logrado reunir. Mientras se sumerge en su precaria cena, un lujoso automóvil se estaciona cerca. Un hombre de negro desciende, sus ojos escudriñando el entorno con desconfianza. La oscuridad le impide ver claramente, pero algo cae al suelo con un golpe sordo. El hombre de negro, sin perder tiempo, cierra la puerta con un golpe seco y el rugir del motor rompe el silencio de la noche cuando el automóvil se aleja a toda velocidad. Martín, intrigado por la misteriosa presencia, se aproxima con cautela al bulto envuelto en bolsas negras. La incertidumbre flota en el aire mientras examina con emoción y desconfianza el objeto caído, sus manos temblorosas. Martín se inclina suavemente hacia el contenido, apartando con cuidado las bolsas. Se encuentra con una sorpresa inesperada, un suave maullido se escucha desde el interior y unos ojos brillantes reflejan la luz de la luna. El niño retrocede momentáneamente, asombrado por la inesperada presencia. Su sorpresa se transforma en compasión al percatarse de que el objeto es un gato, débil y tembloroso. Martín, acercándose con ternura, musita o pequeño. ¿Qué te han hecho? El gato, envuelto en las bolsas y con mirada asustada, parece haber sido abandonado y dejado a su suerte. Martín, sintiendo una conexión con la vulnerabilidad del animal, se acerca con precaución y comienza a deshacer las bolsas con manos temblorosas. Martín, avanzando con cuidado, le asegura al gato, tranquilo, amigo, estás a salvo ahora. A medida que las bolsas caen al suelo, revelan a un gato debilitado pero agradecido. El pequeño felino, liberado de su confinamiento, restriega su cabeza contra la mano de Martín, buscando consuelo. Martín, acariciando al gato, le dice con calma, no estás solo, ¿sabes? Ambos hemos sido abandonados, pero encontraremos nuestro camino juntos. En la penumbra de la noche, Martín, el niño desamparado, regresa a su rincón improvisado tras la misteriosa aparición del bulto dejado por el hombre de negro. La bolsa de plástico, ahora rebosante de restos de comida, se convierte en un tesoro momentáneo. Con la gentileza de quien comprende la angustia del hambre, Martín se agacha para ofrecer al pequeño compañero de calle un fragmento de pollo brouste rescatado de las sobras del restaurante. Amigo, aquí tienes. Al menos hoy, no pasarás hambre. El niño, cuyos ojos transmiten una mezcla de gratitud y timidez, acepta el regalo inesperado. Mientras saborea el bocado, Martín se vuelve hacia el gato, que observa con cautela desde la seguridad de sus brazos. Y tú, pequeño amigo, también mereces un respiro. Mira, tengo algo especial para ti. Coloca delicadamente otro trozo de pollo brouste cerca del gato, extendiendo la mano con cuidado. El gato, inicialmente reticente, observa con ojos curiosos pero precavidos. No te preocupes, no te haré daño. Esto es para ti. El vínculo entre Martín y el gato se convierte en un momento de conexión silenciosa. Mientras el niño continúa su comida, Martín charla con el gato, narrándole historias imaginarias y compartiéndole sus pensamientos como si el felino pudiera comprender cada palabra. Ahí está, pequeño. Todos merecemos un poco de consuelo y comida, ¿verdad? A medida que avanza la noche, el gato, cautivado por la ternura y persistencia de Martín, se acerca lentamente al manjar ofrecido. Sus primeras mordidas son tímidas, pero a medida que pasa el tiempo, la confianza se infiltra en sus movimientos y el gato se entrega al placer de una comida inesperada. Mientras el niño y el gato disfrutan de sus respectivos banquetes, el oscuro rincón de la ciudad se ilumina con una chispa de solidaridad. En la penumbra del rincón compartido, Martín y cielo hallaron un respiro efímero. Las sombras de la ciudad actuaron como su guardián mientras descansaban, forjando una conexión que superaba las palabras. El niño y su leal amigo de cuatro patas, inseparables en su vulnerabilidad, se abrazaron al silencio de la noche. Con el amanecer, los primeros destellos de luz esculpieron contornos en la oscuridad, pero su santuario fue abruptamente interrumpido por un vagabundo rudo. «Larguense, este es mi sitio», gruñó el hombre sin contemplaciones. Martín, instintivamente, palpó la bolsa que resguardaba sus posesiones y, junto a cielo, se vio forzado a huir. Corrieron, sus pies descalzos sintiendo el pavimento rugoso, escapando hacia lo desconocido. Deteniéndose lejos del rincón perdido, Martín recuperó el aliento. Miró al gato, aún temeroso pero confiado en su compañía. En ese momento, Martín tomó una decisión crucial, bautizaría al gato, su fiel compañero en esta deriva sin rumbo. «Te llamaré cielo», anunció Martín, admirando los ojos del gato, reflejos de esperanza como el cielo al amanecer. A partir de entonces, Martín y cielo se volvieron inseparables. Juntos, enfrentaron los desafíos diarios de la vida en la calle, fortaleciendo su vínculo. Con el sol, compartieron pan escaso y sobras generosas de almas compasivas. Las mañanas se convirtieron en una búsqueda constante, agua para saciar la sed, restos de comida para calmar el hambre. Martín, ingenioso y valiente, se esforzaba por proveer para ambos, mientras cielo, siempre a su lado, se transformaba en un leal compañero que no juzgaba. Las tardes transcurrían bajo la cálida luz del sol. Martín, con cielo a su lado, tejía historias imaginarias que daban vida a mundos exclusivos de sus sueños compartidos. La soledad se disipaba entre risas y ronroneos reconfortantes. Con la llegada de las noches, su reino de oscuridad presentaba nuevos desafíos. Martín y cielo, con corazones endurecidos por la adversidad, enfrentaban el frío con abrazos mutuos. La ciudad, aparentemente indiferente, era testigo silente de su travesía. Día tras día, Martín y cielo desafiaron la crueldad de la vida en la calle, hallando en su unión un refugio contra la desesperanza. Con cada amanecer y anochecer, tejían una narrativa de supervivencia y amistad, demostrando que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede surgir de la fortaleza de los lazos inquebrantables. Una tarde, mientras Martín acariciaba a cielo, su mirada se posó en un destello que capturó su atención, un collar adornaba el cuello del gato. El niño, maravillado por el detalle, no pudo contener su asombro. —¿Qué collar tan bonito llevas? —comentó Martín, sus dedos jugueteando suavemente con el adorno. La joya del gato parecía más que un simple accesorio. Era una declaración de elegancia y cuidado. Martín, conocedor de que algunos dueños solían colocar collares a los gatos como una forma de identificación en caso de extravío, se preguntó si este objeto contenía información sobre los dueños de cielo. Al parecer, escaró, murmuró para sí mismo, observando los detalles cuidadosamente elaborados del collar. La tentación de descifrar el misterio que rodeaba a cielo creció en su mente. El niño sabía que algunos collares contenían pequeños compartimentos con datos del propietario. La idea de encontrar información sobre los dueños originales de cielo titilaba en su mente. Sin embargo, la incertidumbre se instaló también en su corazón. ¿Y si la persona que arrojó al gato y lo abandonó era el dueño que no quería a cielo? Las dudas rondaban en la mente de Martín, entre la posibilidad de descubrir la historia del gato y el temor de revelar un pasado que pudiera ser doloroso. La dualidad de sentimientos se reflejaba en sus ojos mientras sostenía el collar entre sus manos. La decisión de indagar en el misterioso adorno se convertía en un dilema, un paso incierto hacia el pasado de cielo que podría revelar más de lo que Martín estaba preparado para enfrentar. Un día, mientras exploraban una zona desgastada de la ciudad, Martín notó un pequeño compartimento en el collar que hasta ahora no había explorado. Con cuidado, lo abrió y encontró una pequeña etiqueta con un nombre y una dirección. A gusto, brezaba el nombre y la dirección indicaba un lugar específico en la calle del Sol, número 15. El descubrimiento agitó la mente de Martín. La posibilidad de conocer más sobre el pasado de cielo estaba ahora literalmente en sus manos. Sin embargo, la duda y el temor volvieron a surgir. ¿Y si ese lugar era el hogar original de cielo? ¿Y si, al regresar, el gato se encontraba con un pasado que preferiría olvidar? La dirección resonaba en su cabeza y la imagen de cielo explorando nuevamente las comodidades de un hogar se mezclaba con la preocupación de que el gato no fuera bien recibido. Martín, queriendo lo mejor para su amigo peludo, decidió posponer el viaje a esa dirección por el momento. La incertidumbre y el temor a causar más dolor a cielo pesaron más en su decisión que la búsqueda de respuestas inmediatas. Así, los días continuaron su curso, mientras Martín y cielo enfrentaban juntos los desafíos de la vida en las calles. El misterio de la dirección y el nombre quedó latente, esperando pacientemente en el bolsillo de Martín, mientras el niño y el gato tejían nuevas historias de amistad y compañerismo en las calles de la ciudad. Después de 25 días de compartir la vida en las calles con cielo, un recuerdo cruzó la mente de Martín como un destello. Recordó a la amable señora Isabel que había conocido en el parque, una figura generosa que lo había invitado a disfrutar de empanadas y gaseosa durante uno de sus días más difíciles. Mientras se dirigía hacia el parque con cielo a su lado, Martín buscó entre la multitud hasta que finalmente avistó a la señora de buen corazón. —Hola, señora Isabel. Soy Martín, el chico al que ayudó hace algunas semanas. —¿Recuerda? —Claro que sí, Martín. Y este debe ser tu amigo peludo. —¿Cómo han estado? —Hemos estado bien, gracias a su amabilidad. —Pero hay algo que me intriga y pensé que tal vez podría ayudarme. Martín mostró el collar que había encontrado en cielo y la señora Isabel lo examinó con atención. —Oh, vio. —Dijam et char à Vistazou. —Calle del Sol, número 15 minutos. —¿Sabes qué significa? —Asintiendo con indecisión, Martín expresó sus temores. —Sí, lo sé. Pero tengo miedo de que si llevo a cielo allí, pueda no ser bien recibido, o peor aún, que lo hayan abandonado por alguna razón. La señora Isabel comprendió sus preocupaciones. —Entiendo tus preocupaciones, Martín. A veces, el pasado de estos pequeños amigos es complicado. —Pero no debes temer buscar respuestas. ¿Por qué no vamos juntos a la dirección? —Puedo acompañarte y hablar con los dueños, si es necesario. Agradecido, Martín expresó sus dudas. —Gracias, señora Isabel. Aprecio mucho su ayuda. —Pero, ¿no le molestaría? Usted ya hace tanto por los animales de la calle. Con una sonrisa tranquilizadora, la señora Isabel respondió. —No hay problema, Martín. Es parte de lo que hago. Además, si puedo ayudar a un amigo peludo a encontrar su hogar, valdrá la pena. Con esta nueva perspectiva y el apoyo de la amable señora Isabel, Martín se sintió más confiado para enfrentar el misterio que rodeaba a cielo. Juntos, emprendieron el camino hacia la dirección señalada, preparados para descubrir el siguiente capítulo en la historia del gato callejero que había encontrado un amigo en Martín. Martín, con temor pero decidido, respondió. —Sí, creo que deberíamos asegurarnos de que cielo esté bien. Tocaremos y explicaremos la situación. Con cautela, se acercaron a la entrada principal de la mansión. Martín dudó por un momento, pero finalmente golpeó la puerta con determinación. La espera les pareció eterna hasta que, finalmente, un anciano apareció, caminando lentamente con la ayuda de un andador. Tenía una mirada apagada, pero sus ojos se iluminaron con sorpresa al ver a Martín y la señora Isabel. Martín, buscando las palabras adecuadas, explicó. —Hola, señor. —Mi nombre es Martín, y este es cielo, el gato que acabamos de ver entrar. Parece que lo conoce. Podemos asegurarnos de que está bien. El anciano se sintió confundido y le dijo a Martín que el gato se llamaba Manchas y que no lo conocía como cielo. Martín le explicó que así le había puesto de nombre y el anciano sonrió y le dijo que estaba bien, que el gato también reconoció al anciano, y éste lo acarició con ternura. Martín, al ver la conexión entre el anciano y cielo, o Manchas, se sintió aliviado y curioso por descubrir más sobre la historia de este peculiar encuentro en la mansión lujosa. El anciano, aún sosteniendo a cielo en brazos, miró a Martín y a la señora Isabel con sorpresa. Sus ojos reflejaban la confusión y la curiosidad mientras escuchaba la explicación de Martín sobre cómo habían llegado hasta la casa. —¿Cómo lograron llegar hasta aquí? —Esta zona suele estar restringida, preguntó el anciano, su voz lenta pero llena de amabilidad. Martín, tratando de ocultar su nerviosismo, le contó al anciano sobre su encuentro con cielo, la dirección encontrada en el collar y la determinación del gato al dirigirse a esta casa. El anciano asintió comprensivamente y, después de unos segundos de reflexión, invitó a Martín y la señora Isabel a entrar. —Gracias por preocuparse por Manchas, digo, por cielo, dijo el anciano con una sonrisa. Los tres entraron en la elegante mansión. A medida que avanzaban por los pasillos adornados, el anciano, cuyo nombre resultó ser don Augusto, les ofreció café en un acogedor salón. Sin embargo, su mirada seguía desviándose nerviosamente, como si estuviera pendiente de algo o alguien. —Sírvanse en el café, por favor. Pero les pido que no mencionen este encuentro a nadie más. —Hay asuntos familiares que deben mantenerse en privado, expresó don Augusto con precaución. Martín y la señora Isabel a sintieron con respeto. Mientras disfrutaban del café, don Augusto, entre sorbos, comenzó a revelar la historia detrás de cielo o Manchas. La conexión entre el anciano y el gato, que había sido rescatado por la señora Isabel, revelaba un vínculo más profundo de lo que Martín y la señora Isabel podrían haber imaginado. La mansión, antes llena de misterio, comenzaba a desvelar sus secretos mientras compartían este inusual encuentro entre personas y animales, tejiendo una historia que cruzaba destinos de formas inesperadas. Desesperadas. Las lágrimas rodaron por las arrugadas mejillas del anciano don Augusto mientras compartía la amarga historia de su soledad y la traición de su propio hijo. En un susurro entrecortado por la emoción, reveló la astuta jugada de su descendiente, un hombre despiadado que no dudó en despojarlo de todo. Mi hijo me quitó todas mis empresas. Me hicieron ver como un anciano enfermo, cuando en realidad tengo fuerzas para vivir y disfrutar de lo que me queda. La única compañía que tengo es la de una empleada que se encarga de mí, pero su lealtad solo llega hasta donde el dinero puede comprarla, confesó don Augusto, su voz temblorosa con la carga de sus penas. Martín y la señora Isabel escuchaban con compasión. Las sombras del pasado del anciano se desplegaban ante ellos, revelando una trama de avaricia y engaño que trascendía las apariencias de la imponente mansión. Mi hijo es un hombre malo. Expulsó a la mujer de su vida, la madre de mi nieto, cuando supo que estaba embarazada. Quería asegurarse de que la herencia quedara solo en sus manos. Pero ella también era ambiciosa y él lo sabía. Así que la echó a la calle y de ella nunca supe más. Además, me hizo firmar documentos para tomar el control de mis acciones. Me dejaron solo y despojado, continuó don Augusto, sus ojos reflejando el dolor de una traición familiar. La señora Isabel apretó suavemente la mano de Martín, ambos sintiendo la carga emocional de la historia. La mansión, ahora envuelta en la tristeza de su dueño, se tornaba un escenario de desencuentros y desesperación. La historia de don Augusto, entrelazada con la de Cielo, o Manchas, revelaba una conexión más profunda de lo que cualquier persona hubiera imaginado al principio de esta inusual jornada. Don Augusto continuó su relato entre sollozos, compartiendo un doloroso episodio que marcó el día en que Cielo, o Manchas, se fue de la mansión. El día que se fue el gato, tuve una discusión con mi hijo. Llegó borracho, había perdido mucho dinero en el casino y me dijo que los negocios le habían salido mal. No podía derrochar más dinero, dijo. En ese momento, el gato se acercó para subirse a mis piernas, pero mi hijo, enojado, declaró que el gato no podía seguir en la casa, que era un estorbo. Y si yo no lo dejaba ir, entonces era yo quien se iba al asilo, relató don Augusto, con la amargura de aquel recuerdo. El anciano describió cómo su hijo tomó bruscamente al gato y lo llevó hacia el vehículo con enojo. Martín y la señora Isabel comprendieron la profundidad de la crueldad y el egoísmo de aquel hombre, dispuesto a despojar a su propio padre de la única compañía que tenía. La mansión, que antes parecía majestuosa, se volvía más sombría al revelarse los detalles de la historia familiar. Ese día perdí al gato, a quien llamaba Manchas. Mi hijo se llevó al gato, y desde entonces no he vuelto a verlo. Ahora entiendo que el dinero no lo es todo. La soledad que me dejó su partida es mucho más dolorosa que cualquier pérdida económica, concluyó don Augusto, sus ojos reflejando la tristeza de un corazón herido por la ingratitud filial y la ausencia de un amigo peludo que, en su momento, fue despreciado. Don Augusto continuó compartiendo la tristeza de su vida, recordando no solo la pérdida del gato sino también la ausencia de su esposa, su gran apoyo en la construcción del imperio que ahora se desmoronaba. Lágrimas rodaban por sus arrugadas mejillas mientras narraba cómo su esposa había fallecido de un infarto al enterarse de las malas acciones de su propio hijo. Mi esposa fue mi compañera en todo, ella fue quien me apoyó para construir todo esto. Pero la noticia de nuestro mal hijo fue demasiado para su corazón. Ahora me preocupa que mi nieto, del que apenas se nada, también esté bajo la influencia de su padre, expresó don Augusto, su voz entrecortada por la emoción. El anciano compartió sus temores sobre las restricciones impuestas por su hijo que le impedían recibir visitas. Sin embargo, la mujer que lo cuidaba, amiga leal del anciano, prometió guardar el secreto de la visita de Martín y la señora Isabel. La esperanza renació en don Augusto cuando Martín se comprometió a seguir visitando a cielo, o manchas, para brindarle compañía y amor. Gracias, jóvenes. Vuestra visita ha traído luz a esta casa. Martín estaba disfrutando de una soleada tarde en la mansión de don Augusto mientras jugaba con cielo en el amplio patio. De repente, el sonido de vidrios rotos rompió la armonía, llevando al niño a correr hacia la sala. Martín, muy nervioso, se acercó rápidamente. ¿Qué ha pasado? La enfermera, visiblemente alterada, intentaba levantar a don Augusto, que yacía inconsciente en el suelo. ¿Está bien? ¿Qué ocurrió? La enfermera respondió, tratando de explicar la situación. Algo se rompió, intenté levantarlo, pero... El niño, con la preocupación marcada en su rostro, ayudó a la enfermera a colocar a don Augusto en la camioneta. Silenciosamente, se dirigieron rápidamente al hospital más cercano, con el temor latente de lo que el futuro podría depararle al anciano que se había convertido en una figura crucial en sus vidas. Martín estaba sumido en sus pensamientos durante el trayecto y la enfermera trataba de tranquilizarlo. Al llegar al hospital, llevaron a don Augusto a la sala de emergencias, donde el personal médico comenzó a evaluar su estado. El médico dijo, necesitaremos realizar algunas pruebas para determinar la causa de su pérdida de conocimiento. Martín esperaba ansioso noticias mientras la enfermera explicaba los detalles del accidente. La incertidumbre llenaba el aire y el niño temía por el bienestar del hombre que le había brindado tanto. En ese momento crítico, el médico salió de la sala de emergencias con una expresión preocupada en el rostro. Se acercó a Martín y la enfermera para compartir las noticias. Lamentablemente, don Augusto tiene una anemia muy grave y necesitará una transfusión de sangre. Hice algunos exámenes y su tipo de sangre es AB negativo, lo cual complica la situación ya que es un tipo de sangre poco común. La enfermera, conocedora de la situación familiar del anciano, sabía que su hijo era reacio a brindar ayuda. Su hijo, bueno, es poco probable que coopere en esto. A pesar de la oferta de la enfermera para donar su sangre, se dio cuenta de que no era compatible. Fue en ese momento que Martín, sintiendo la urgencia de la situación, rompió el silencio con determinación. «Yo podría donarle sangre», dijo Martín emocionado. El médico, evaluando la posibilidad, explicó que, aunque el niño era demasiado joven para donar, hablaría con el comité médico para analizar las opciones. Después de una evaluación exhaustiva, determinaron que Martín era compatible y, con el consentimiento de la enfermera, el niño procedió a donar su sangre. Fue un acto de generosidad que, de alguna manera, estrechó aún más los lazos entre Martín y don Augusto. Mientras el anciano recibía la transfusión, el niño aguardaba con esperanza, deseando la pronta recuperación de su querido amigo. Después de la exitosa recuperación de don Augusto gracias a la donación de sangre de Martín, el ambiente en la habitación del hospital se llenaba de gratitud y curiosidad. El anciano, aprovechando la visita de Martín, decidió compartir más sobre su vida. Don Augusto, mirando hacia la ventana con expresión nostálgica, comenzó a contar sus experiencias. «Cuando era joven, la vida me sonreía. Mi esposa y yo construimos todo esto juntos», dijo señalando con la mano la imponente mansión visible desde la ventana del hospital. Pero el tiempo y las decisiones de mi hijo cambiaron drásticamente el rumbo de las cosas. Martín, sentado al lado de la cama, escuchaba con atención, sus ojos reflejando comprensión. «Mi hijo, lleno de codicia, me arrebató mis empresas y, lo que es peor, mi paz y tranquilidad. Expulsó a su madre y a su esposa de la casa, desgarrando nuestra familia. Ahora, ni siquiera sé nada de mi nieto», continuó Don Augusto con un suspiro. Martín, con una mezcla de simpatía y empatía, respondió, «Debe ser difícil». «Pero, señor Augusto, usted ha encontrado un amigo fiel en cielo y, de alguna manera, en mí también». Don Augusto, con una sonrisa agradecida, asintió, «Sí, Martín, ha sido un consuelo contar con tu compañía y la de cielo en estos tiempos difíciles. A veces me pregunto si hay alguna conexión más allá de lo que podemos ver». Martín, intrigado, preguntó, «¿A qué se refiere, señor Augusto?». El anciano, señalando su brazo, comentó, «Siempre he tenido problemas para encontrar donantes con mi tipo de sangre y ahora, de manera sorprendente, apareces tú con el mismo tipo. ¿Crees que hay algún vínculo más profundo entre nosotros?». Martín, sorprendido por la revelación, respondió, «Nunca lo había pensado». «Sólo sé que me alegra poder ayudar». «Somos como una pequeña familia, ¿verdad?». Don Augusto asintió, agradecido por la amistad inesperada. «Mis disculpas por la confusión». Siguiendo la secuencia correcta. En una inesperada visita al hospital, el hijo de don Augusto irrumpió en la habitación, lleno de críticas y desprecio hacia su propio padre. Entre palabras hirientes, acusaciones y desdén, el hijo reprochó al anciano por su supuesta debilidad. «Eso es lo que te mereces por no hacer caso a la enfermera, y eres un viejo terco». Vociferó el hijo, escupiendo al suelo antes de abandonar la habitación, dejando a don Augusto solo y herido por sus palabras. El anciano, con esfuerzo, se puso de pie y, mirando con determinación el rastro de saliva en el suelo, recogió una muestra. Envió a una enfermera con la muestra para realizar una prueba de ADN. Mientras esperaban los resultados, don Augusto fue dado de alta y regresó a casa junto a la enfermera. Los días transcurrieron rápidamente en la mansión, donde el anciano compartía tiempo con Martín y Cielo. La espera por los resultados de la prueba de ADN se convirtió en un telón de fondo para las nuevas experiencias compartidas entre el anciano, el niño valiente y el fiel gato. La incertidumbre flotaba en el aire, pero también la fortaleza de una conexión que trascendía los lazos sanguíneos. La mañana se desplegó con una calma aparente, pero en la casa de don Augusto, la tensión flotaba en el aire. Martín observaba con curiosidad mientras el anciano abría el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. Sus ojos recorrieron los documentos y el rostro de don Augusto reflejó una mezcla de sorpresa y conmoción. Don Augusto, murmurando para ese DIY, un 99% es asombroso. Martín se acercó, leyendo la tensión en el rostro del anciano. ¿Don Augusto? ¿Algo anda mal? Los ojos del anciano encontraron los de Martín y en ese instante, un silencio denso llenó la habitación. Don Augusto, suspirando, dijo, Martín, necesito hablarte de algo crucial. Martín, con la carta entre sus manos, la examinó detenidamente, mostrando desconcierto e incredulidad. Martín, asombrado grito, un 99%, es casi inimaginable. Sí, y lo más sorprendente es que mi hijo nunca supo de tu existencia, pensaba que estaba solo en sus visitas. Un silencio reflexivo llenó la sala mientras ambos procesaban la magnitud de la revelación. Don Augusto, con la mirada perdida en el pasado y el presente entrelazándose de manera inesperada, buscaba comprender el significado de esta conexión recién descubierta. Don Augusto, susurrando, dijo, la sangre es un lazo fuerte, pero las relaciones van más allá de la biología. Martín, sonriendo, responde, siempre sentí que había algo especial entre nosotros, aunque ahora las piezas encajan de una manera diferente. Eres como un rayo de luz en mi vida, Martín. Esta sorpresa solo hace que esa luz brille más intensamente. Martín, comprendiendo, dijo, no importa la sangre, lo que importa es el cariño y la conexión que hemos construido. ¡Exacto! La vida nos ha brindado un regalo inesperado. Mientras la luz del día llenaba la habitación, Don Augusto y Martín se enfrentaron a una nueva etapa en su relación. El parentesco genético se entrelazaba con el lazo afectivo, tejido a lo largo de encuentros, risas y conversaciones compartidas en aquel rincón especial de sus vidas. Don Augusto, con determinación, murmuró para sí mismo, esto no puede continuar así. Mi hijo está en un camino oscuro y necesito hacer algo al respecto. Martín, testigo de la inquietud del anciano, lo observaba con atención mientras marcaba un número en su teléfono. Hablando por teléfono, Don Augusto expresó, hola, amigo, ¿te acuerdas de mí? Necesito tu ayuda. La voz del amigo respondió, asegurando su disposición a colaborar con Don Augusto. El anciano compartió su preocupación y solicitó su intervención legal para cambiar el rumbo de las cosas. Días después, en la cita de conciliación, la sala resonaba con la tensión acumulada durante años. Don Augusto, acompañado por Martín, se enfrentaba a su hijo y al abogado en busca de una solución sin recurrir a la corte. Intentando mediar, el abogado dijo, señores, estoy seguro de que podemos resolver esto de manera civilizada sin llegar a un juicio. Firme, Don Augusto interrumpió, quiero que vean algo antes de seguir adelante. Con solemnidad, Don Augusto mostró los resultados de la prueba de ADN, revelando la sorprendente conexión entre Martín y su hijo. Impactado, el hijo de Don Augusto expresó, ¿cómo es esto posible? De manera firme, Don Augusto respondió, mi hijo, esta es la verdad. Martín es parte de esta familia de una manera que nunca imaginamos. La sorpresa y la incredulidad llenaron la sala mientras el abogado intentaba procesar la nueva información. Interrumpiendo, Don Augusto afirmó, quiero una solución que garantice un cambio positivo en la vida de mi hijo. No quiero venganza, solo quiero su bienestar. La cita de conciliación se convirtió en un punto de inflexión. Don Augusto, con el apoyo de Martín, buscaba redirigir el camino de su hijo hacia la luz, aprovechando la sorprendente revelación que había surgido en el proceso. En medio de la tensa atmósfera de la sala de conciliación, el anciano, mirando fijamente a su hijo, pronunció con pesar, toda esta situación, la vida de Martín en la calle, es resultado de tu codicia desmedida. Ante la acusación, el hijo de Don Augusto, sintiéndose sorprendido, dirigió su atención a Martín, ¿qué pasó con tu madre? ¿Quién era ella? Martín, con un tono sereno pero melancólico, compartió su experiencia, no recuerdo mucho de mi madre. Me dejó cuando era muy pequeño, cerca de donde un hombre abandonó a un gato en un carro lujoso. La expresión en el rostro del hijo de Don Augusto cambió, la sorpresa se mezcló con el reconocimiento. Fui yo quien dejó al gato allí, admitió con un dejo de pesar en su voz. El peso de la verdad golpeó al hijo de Don Augusto, confrontando la consecuencia de sus acciones pasadas. Mirando a Martín, un niño que había experimentado la adversidad debido a su propia codicia, comprendió la magnitud de sus decisiones. El arrepentimiento se reflejó en sus ojos mientras procesaba la ironía de su destino. El hombre que lo tuvo todo en la infancia ahora enfrentaba las repercusiones de sus elecciones egoístas, viendo como su propio hijo carecía de lo que él alguna vez desperdició. En ese momento, el hijo de Don Augusto se dio cuenta de que la codicia, en lugar de construir, destruía. El camino que eligió tenía un alto costo y su arrepentimiento se convirtió en un punto de inflexión para una posible reconciliación y redención en la familia. El hijo de Don Augusto, visiblemente afectado por la revelación de Martín, rompió el silencio con una confesión honesta. Yo pensé que esa mujer que decía que estaba embarazada de mí era una mentira, una artimaña para quedarse con mi dinero. Pero al parecer, fue cierto. Estaba embarazada y como no le di nada, se arrepintió de haber tenido un hijo conmigo. Sus palabras reflejaban una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y una comprensión tardía de las consecuencias de sus acciones. Pero veo que todo fue cierto. Esa mujer te abandonó porque no pudo sacarme plata o quien sabe porque te abandonó. Pero no importa ahora. Ahora entiendo todo el error que cometí contigo y con mi padre. Quiero que las cosas cambien y perdóneme por ser el hombre que hizo todo eso. Martín, aunque cauteloso, sintió el peso de la sinceridad en las palabras del hijo de Don Augusto. La confesión marcaba un cambio importante en la perspectiva del hijo y mientras la verdad salía a la luz, las posibilidades de redención y reconciliación se abrían frente a ellos. El abrazo entre Don Augusto, su hijo recién reconciliado y Martín simbolizó el inicio de una nueva etapa para la familia. La atmósfera en la casa empezó a cambiar y la presencia de Martín no solo trajo alegría sino también una vitalidad que transformó el hogar de Don Augusto. A medida que los días avanzaban, las conversaciones en la casa eran cada vez más abiertas. Don Augusto compartía recuerdos de su vida pasada, su esposa fallecida y las decisiones equivocadas que había tomado, incluyendo su relación tensa con su propio hijo. Martín, por su parte, también compartía sus experiencias en la calle y cómo había conocido a Cielo, el gato, en aquel parque que se había convertido en el epicentro de sus vidas. El hijo de Don Augusto, cuestionándose sus acciones pasadas, buscaba redimirse y reparar el daño causado. Preguntaba a Martín sobre su madre, tratando de entender el impacto de su propia avaricia en la vida de aquel niño que ahora era parte de su familia. Las conversaciones eran profundas, reveladoras y a veces difíciles, pero contribuían a sanar las heridas del pasado. Sin embargo, a pesar de la reconciliación en la familia, Martín sentía que aún tenía algo importante por hacer. Un día, después de hablarlo con Don Augusto y su hijo, decidió emprender una tarea que cambiaría la vida de otra persona que había dejado una marca en su vida, la señora del parque. Paró una lujosa camioneta y, con determinación, corrió hacia la señora que dedicaba su tiempo a alimentar a los animales callejeros. Le entregó un sobre que contenía documentos detallados sobre una fundación completamente equipada para cuidar y albergar a los animales del parque y sus alrededores. La señora, abrumada por la generosidad de Martín, se emocionó al comprender el impacto positivo que esta fundación tendría en la comunidad. Esta acción no solo benefició a la señora, sino que también se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo un acto de bondad puede desencadenar un cambio transformador en la vida de los demás y, por ende, en toda la comunidad. El parque, una vez testigo de tristes realidades, ahora se transformaba en un refugio para los animales gracias al esfuerzo de Martín y su deseo sincero de hacer el bien.